Sí, no, mi abuelo en realidad se asentó en Buenos Aires y después vino el Paraguay, yo eran de Genoa, esa es la historia. Todos vinieron luego. Los míos vi a Montevideo, esa es la historia de toda la familia inmigrante acá. Todos vienen por el puerto del río La Plata. Exacto, la gran mayoría. Muchas gracias por la invitación, Marco, Guillermo, un gusto saludarles también. Gracias por venir acá a la mesa de trabajo de Por el Imperio en la Ley, donde nacieron varios temas interesantes. Y que cuando me hablaron de esta asociación dije, a la pucha, y yo soy una persona que suelo mirar bastante el bosque y no el árbol. Mi especialidad dentro del derecho lo es el derecho ambiental. Entonces, por ahí lo no definimos y dije yo, ah, qué interesante, ¿cuántos socios tienen? 900 y... 933 socios al día de hoy. A eso le agregar 500 votitos en todo el país y poder hacer un sarampí en el Consejo de la Magistratura. Claro. Que tienen sus padrinos y, bueno, tienen sus equipos de hace años, ¿verdad? Y que siempre es lo mismo. ¿Cuándo son las elecciones? ¿Es una lista única? ¿Hay contendores? Nos presentamos dos listas. Dos listas. Yo lidero la lista 1 del movimiento Somos Abogados de la Universidad Católica. Ese es el eslogan del movimiento. Somos abogados a la pucha. Bien marcado, bro. Bien. De hecho, que los pilares del movimiento, juntamente, son identidad institucional, unidad gremial y compromiso profesional. Y en el primer principio de identidad institucional, nosotros ya tratamos de transmitir ese mensaje en el nombre. Por eso, la identidad de que somos nosotros los abogados de la Universidad Católica. Y se creó este gremio también. ¿Cómo se llama el gremio, recordadnos, por favor? Asociación de Abogados de la Universidad Católica. ¿Quiénes pueden asociarse? ¿Egresados, no docentes de la Universidad Católica? Todos los egresados, sin importar si son docentes, si son funcionarios públicos, si ejercen en lo privado. ¿Y derecho al voto tienen todos los asociados? Todos los que están asociados, así mismo. Al día. Al día, sí. De todas las sedes a nivel nacional. O sea, yo me recibí en la Católica, ¿me puedo asociar? Sí, así mismo. En la Católica de Concepción o en la de Alto Pará. En la Universidad, claro. No importa dónde. No importa dónde. Ya son varias sedes que tiene la Católica. ¿Qué antigüedad tiene la...? Sí, el gremio se fundó el año pasado. Estas van a ser las primeras elecciones realmente. Ya. Porque por mandato asambleario se creó la Comisión de Gestión Transitoria y el TEI. Claro. Entonces, todo ese proceso de... Es la primera asamblea ahora, después de la... Ahora mismo, sí. Que es una linda práctica democrática, interesante que los asociados participan. ¿Cuándo es? Para comenzar por ahí. El viernes 25, este viernes. Ahora, este viernes. ¿Dónde se vota? En las sedes de las facultades de Derecho a nivel nacional. ¿En todas las sedes? En todas las sedes. O sea, aquí se vota al lado de la catedral. Ah, sí mismo. No en el Santa Librada. No, no. Acá al lado de la catedral, donde está luego nuestra facultad. La facultad de Derecho. Exacto. Ahí se habilitan tres mesas, porque el padrón Asunceno es de 423. A la cucha. ¿Unseo anunciado tiene? Sí, sí. El segundo padrón más grande es el de Concepción. Entonces se habilitan dos mesas en la sede de la facultad de Derecho en Concepción. Encarnación, Alto Paraná, Villarrica, Corneloviedo, Carapéhuá y Pedro Juan Caballé. ¿Vos sabés que en otros países, en la Argentina, por ejemplo, está bien visto, está visto como algo bueno, que las distintas listas representen las ideologías políticas? Está la lista de Franja Morada, que son los radicales, la de los peronistas, la de la izquierda. ¿Ustedes tienen eso o es totalmente neutral en ese sentido? No, nuestro sentido de pertenencia es con la Universidad Católica, porque tiene dos enfoques también. La propuesta nuestra como lista, que es el vínculo académico, porque también procurar por lo académico, o sea, toda la vida. La formación permanente. La formación permanente, que es algo que todos los colegas señalaron mucho. El nivel de la formación. Sí, y también el poder tener la posibilidad de estar formándonos después de egresado como abogado. Claro. Especialidades, masterados. Surgen especialidades que no existían, cambian las leyes, los procedimientos. Impresionante. Sí, sí. Hay un montón de materias que aparecieron desde que yo salí en la facultad. Sí, 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 que nos ayudían. Incluso los códigos, los sistemas cambian. Derecho deportivo, derecho de información, derecho... No, cuando yo estaba en la facultad, se estudiaba con el Código Penal viejo, pero ya estaba promulgado al nuevo. Entonces, nos pasamos el programa de estudio por el oído, para no decir otra cosa. Y le leímos el sistema nuevo, ¿verdad? Por eso es importante, porque un egresado, hoy se calcula que a los 5 o 6 años, todo lo que aprendió tiene que ser actualizado. Uno de los enfoques que queremos darle como lista a la asociación es eso. Hoy existe una materia, me permito mencionar especialmente, a Derecho de la Competencia. Ah, mira. Que es una rama nueva. Eso se enseña hoy en la Católica. Se enseñó un tiempo, porque con la nueva malla... ¿Cómo se llama? ¿Derecho? Derecho de la Competencia. Bueno, tú dices eso, Marco. No. ¿Derecho de la competencia? No. ¿Derecho de la Competencia? ¿Derecho de la Competencia? Deportivo no existía, y ahora es una rama así. Tampoco existía. ¿Derecho electoral, que es una rama de derechos muy importante? Ese es el yo ya ahí. ¿Derecho electoral y ambiental ya ahí? Sí. Y ambiental también. ¿Y ambiental estaba dentro de la gente? Y eso hay que actualizar a la gente, a los egresados. Y no todas las sedes manejan la misma malla exactamente. Eso es importante. Pero además, como los egresados a nivel nacional están interesados en ir conociendo más o aprendiendo mejor en especialidades nuevas, entonces está el derecho a aduanero, por ejemplo. Nosotros queremos también darle ese enfoque de poder tener, con las herramientas tecnológicas de hoy, de por ahí, estos cursos, diplomados, especializaciones de la mano, de la asociación con la universidad para todos los egresados a nivel nacional. ¿Existe la posibilidad de hacerlo híbrido o de forma mixta? Eso es un reclamo muy constante de los colegas. Queremos tener muchas especialidades, queremos seguir estudiando. ¿Se encuentran estos espacios, por ejemplo, en la escuela judicial, de alguna forma? Para el que quiere seguir la carrera judicial. Nosotros los que estamos en este lado del mostrador, nos tenemos que ver por nosotros mismos algún cursito, leer. Hay institutos privados que hacen justamente especializaciones en ciertas ramas del derecho. El derecho deportivo, de repente, fue impulsado por un grupo de abogados que estaba... Que se especializó afuera. Hacia afuera y ellos hacían los cursos. Bueno, darle más énfasis a eso, asociándonos con quienes se desempeñan en esa área. ¿Cómo ves lo gremial? ¿Vos sabes que yo soy un abogado totalmente pasillero, me considero, ¿verdad? Y hay muchas quejas con la idea de los maltratos, la regulación de honorarios, la dilación de los procesos. ¿Cómo ven por ese lado la situación? Lo gremial es también un enfoque importante que necesitamos darle. Y sobre todo desde la Universidad Católica, es una de las motivaciones por la cual se crea esta asociación. Lo gremial para nosotros en realidad no es solamente el ejercicio de la profesión en lo privado, pero es lo más tangible, lo más presente. Yo creo que sí, en base a todo lo que... Yo soy funcionario del Tribunal Superior de Justicia Electoral y soy probablemente el único que ejerzo la profesión como funcionario público. El resto del equipo son en lo privado. ¿En qué área está la institución electoral? En la dirección del registro electoral. ¿De la institución electoral? Siempre hay problemas, vienen los apoderados, los partidos se quejan. Me cuesta, yo no estoy muy vinculado a la parte partidaria de política, pero sí estoy... Pero escucha los problemas. Sí, no, totalmente, totalmente. Un área caliente. Yo soy además un fanático del derecho electoral desde hace un tiempo, porque por eso le doy más énfasis también en las especializaciones. Pero hablando del equipo que nosotros tenemos con Julio Ernesto Jiménez, que es candidato a vicepresidente, Robert Montedomé, candidato a secretario general, y Junior Duré, candidato a tesorero, todos ejercen la profesión en lo privado, y ellos sí manejan realidades en el pasillo como usted, Guillermo, ahora. Claro. Hay que darle el apoyo y el sostén a nuestros colegas. Pero se escuchan quejas de lo que están... Sí, lo normal, por decirlo así, ¿verdad? Algunas más, menos, y dependiendo también del área. ¿Desde qué hora son las elecciones? Desde las 12 del mediodía. ¿Hasta? Hasta las 20 horas. O sea, y yo voto en un local determinado, no, a que me apoye a cualquiera. No, en el padrón donde está... ¿Dónde averiguo? Yo soy ingresado a la Católica y quiero votar. Tengo que estar asociado. Tengo que estar asociado. ¿Dónde puedo averiguar si voto? En la cuenta de redes sociales, asoabogados, UC. ¿En qué? ¿En todas las redes? En Instagram y Facebook. Instagram y Facebook, aso... Perdón, UCA abogado. UCA abogado. Sí, UCA abogado. UCA abogados. Sí. En Instagram y Facebook yo puedo entrar y ahí puedo averiguar... Así mismo. ¿Hay alguna aplicación o algo yo puedo averiguar? Ahí está publicado el padrón y está también el link con la información. Entonces yo ahí veo si voto acá o... No sé dónde va. En general creo que... ¿El de Asunción? ¿Central ahí. ¿Dónde? En Carapéhuá. O sea, yo... Ah, bueno, Paraguay, Paraguay, pero... El de... En Paraguay. No, yo voto en Carapéhuá, Paraguay, tengo que mirar... Ah, bueno, entonces voto ahí, no tengo que venir a Santa... Ah, perdón, a la central. Claro, ¿el de Asunción solamente está en Paraguay o no en Asunción? Solamente en Asunción. Guarambaré tiene sede ahí. Guarambaré es central. Ok. Entonces yo, si soy de San Lorenzo, lo más probable es que me toque votar en Guarambaré. Tengo que ir a votar ahí. Si es que uno se asoció y declaró... Yo se asocié y declaré mi domicilio ahí. Ahí mismo, sí. O sea que... Tu sede electoral, por decirlo así. Yo estoy en San Lorenzo, probablemente me convenía declarar mi domicilio en Asunción y voto aquí en... Sí, así mismo. De todas maneras, una lista nacional, ¿verdad? Lo mismo. Claro, una lista nacional, pero cada padrón está asignado a la ciudad. ¿Cuál es el local más lejano que tiene la Católica? El lejano de aquí es de Asunción. Y bueno, es lo que más... Pedro Juan Caballo... Pedro Juan, o sea, yo estoy en Pedro Juan, entonces tengo que ver si estoy allá el viernes, voy y puedo votar. Y estoy asociado. Y el lejano... Asociado dentro del padrón de Pedro Juan. Claro, por supuesto. Entonces voto ahí. Votas ahí. Ok. Entonces la gente que entre a la UC... Abogados. UC Abogados. Instagram o Facebook. Instagram, sí. En Instagram o Facebook que busque y ahí puede ver. Busca abogados sería. Sí, busca abogados. O si no, Asociación de Abogados de la Universidad Católica en Facebook, en Google, vas a encontrar ahí. Se googlea y ahí se encuentra. Así mismo. Y ahí podemos ver entonces en qué lugar quedé, si me asocié, ¿verdad? Así mismo. Y puedo ir a ejercer mi hecho a la UCA. ¿Y cómo fue la campaña? ¿Hubo algún roce con el contendor o más bien fraterno al tema? Realmente súper bien, en el sentido que la copé. Y es la primera vez. No es que aburrida. Va a comenzar por eso. No, me gusta. No, va a meterle algún... Algo. Las particularidades propias de una campaña electoral, pero en el mejor de los términos somos colegas que nos conocemos ya hace mucho tiempo. Que nos encontramos en los pasillos. Que nos encontramos en todos lados. Y además es la primera vez que va a haber una comisión directiva, porque esta es la primera elección. Entonces, las cosas digamos... ¿Qué cargos se eligen, perdón? ¿Qué cargos se eligen? Comisión directiva, presidente, vicepresidente. ¿Cuántos vocales tiene la comisión directiva? Nueve. Nueve. ¿Y cuántos son cargos uninominales? ¿Presidente, vice? La chapa completa que es presidente, vice, secretario y tesorero. ¿Esos son uninominales? Uninominales y también síndico. Claro, síndico siempre es uninominales. ¿Y vocales cuántos son? Nueve. Esa sería la comisión directiva. Aparte del presidente. Sí. Esa sería la comisión directiva. ¿Feroz comisión directiva? Esa es lista desbloqueada. Eso te iba a decir. Y ahí es proporcional. Sí. O sea que la lista que pierda tendrá también representantes entre esos nueve. Así mismo. Ok. Porque se vota con el voto preferente, como dice la ley. Además, otra vez, voto preferente. A ver, las dos listas van a tener nueve miembros candidatos. Yo voto por la lista X y otra vez elijo uno de esos. Uno de ellos. Pero la lista X de los nueve podrá meter cinco y el otro cuatro. Cuatro. Ah, qué bien. Sí, es la idea también del equilibrio dentro de la administración de la asociación. Y el recíproco control, ¿no? Así mismo. Y el síndico puede ser de la otra lista también y la comisión. Claro, yo puedo votar a presidente a vos y al síndico de la otra lista. El voto cruzado. Claro. Entonces también ahí hay más control. Así es. Y se eligen también miembros del TEI. Una pregunta. Sí. Tiene que ser complicada. Sí. ¿Qué opinas de que la Universidad Católica haya querellado a una alumna y pedido dos años de cárcel por una protesta que hubo en el año 2017? Yo creo que, no conozco el caso, pero creo que la universidad tiene la posibilidad de poder defenderse eventualmente. O sea, ¿te parece correcta esa posición de la facultad? No sé si es que en este caso en particular, pero sí me parece que la universidad puede activar los mecanismos de defensa legales. Este caso es el de... Aurora Lescano, que fue al juicio y se declaró la prescripción. ¿Me acuerdo? En los alegatos del abogado de la facultad pidió dos años de cárcel, efectivo. Ah, eso no conocía. Ajá. Sí, sí. Pero usted estuvo ahí también. Yo estuve como defensor. Como defensor, me acuerdo. Sí, sí. Leí la noticia. Yo creo que la universidad, como toda institución, puede activar sus mecanismos legales. No sé si en esta ocasión en particular era suficiente o no, pero por el derecho estaba todo permitido. ¿El abogado es conservador por naturaleza? El abogado es conservador por naturaleza porque tiene que regirse por la ley. Por la norma. Sí. Es como una par... Viene en nuestro ADN. Son nuestros chiles. Porque la ley en nuestro país es justamente... Positivista, claro. Es más positivista. No, no es... Decime una cosa. ¿Y qué opinás de...? No, yo no. Yo soy un atrevoltoso, miserable, zurdo, asqueroso. Sí, sí, zurdo, zurdo. ¿Qué opinás de lo que está pasando en la Poder Judicial hoy con Frentes, estos escándalos, pedido permiso, otros dicen que se tiene que ir? ¿Cómo nos afecta como profesión? Escucha que el pedido permiso ahora es, ¿verdad? Sí. Bueno, esto es uno de los temas que nosotros podemos... Deberíamos de poder llevar a discusión dentro de un gremio de abogados de la Universidad Católica. Sí. Analizando todas las aristas y todo el contexto, ¿verdad? Yo creo que el sistema de justicia necesita el aporte de los colegas y, en nuestro caso, el aporte de un gremio que está vinculado a la academia, ¿verdad? Y tenemos que luchar contra la corrupción. Eso es un compromiso como colegas, sobre todo como egresados desde la Universidad Católica, donde nosotros dimos materia específicamente desde ética en la profesión y otras más, ¿verdad? Este es un caso que quisiera, antes de preopinar, verlo bien en todo el contexto, pero sí me parece que hay una crítica constante contra el sistema. El sistema tiene muy mala fama. Y tiene una... Uno tiene la mejor fama, pero es honrable todos aquellos magistrados que sí hacen muy bien el trabajo, porque sí tenemos gente que yo creo que hace mérito a la carrera y, bueno, apostar a ellos, ¿verdad? Y reconocerles a ellos. Y yo creo que en un momento podrán ser mayoría, y eso va a cambiar el sistema de justicia. 920 emparronados. ¡Qué mucho! ¡Oye, tiene! Sí, 920. Para hacer la primera vez. ¿Cómo se asociaban? ¿Cómo reaccionó la gente bien? 12 horas el viernes. Sí, 12 horas el viernes. La cita acá al costado de la catedral. Y después pasamos a... A la sábala editorial. ¿Dónde, dónde? Ahí lo que es bueno. Le voy a hacer llegar la invitación. Eso es lo que tenemos que saber. Y una previa, ahora pues se mueve enfrente de ellos casi... Sí, ahí está el lido. El lido. Ah, cierto, el lido está ahora. El lido. Lo que es la planificación estratégica. Sí, por eso. Cada vez hay más incentivos para estudiar la católica. Claro, claro. No, claro. Realmente va a ser una jornada, yo creo que con muchas satisfacciones, porque vamos a estar participando muchos colegas a nivel nacional. Pero es muchísimo empezar un gremio con 900. Es muchísimo. Realmente es muy gracioso la gente. Y eso pone muy contento. Vos sabés que eso a mí me llamó la atención y dije, oh, ojo con esto. Ojo. No, es un gremio... De aquí a un año... Empieza fuerte. Y tiene una idea de qué potencialidad... De aquí a un año se perfila el Consejo de la Administratura. ¿Cuánto el Estado de la Católica hay? Hay ese dato. Hay una base de datos que está en la Corte Suprema y hay una que nosotros, digamos, pudimos confeccionar y nos estaremos por los 5.000. O sea, hay una potencialidad de 5.000 asociados. Sí. Es mucho. Es un gremio fuerte puede ser. Claro, la Universidad Católica es después de la Universidad Nacional la más antigua. En la Facultad de Derecho. Claro, claro, exacto. ¿Cuándo se fundó? 1962. 60 y pico más o menos. ¿Y cuál fue la primera? ¿Derecho también? Creo que Derecho se fundó al año siguiente desde que se fundó la Universidad. Creo que lo primero que vino fue, probablemente, Economía, Administración, Unidad de esas. O tal vez así vino. Es interesante, sí. O sea, es la segunda facultad más antigua de Derecho en el Paraguas. Sí, la Universidad Católica y la Universidad Nacional. La primera es la nacional, la más antigua. Sí. Y después vino la Católica. Así mismo. Así mismo. Derecho. Que siempre estuvo ahí, me parece. Ahí es donde está ahora. Creo que sí. Y no sé si en algún momento fue sede, pues también el Seminario Metropolitano. Ah, puede ser que ahí. No sé si ahí estuvo en alguna parte, pero hasta donde recuerdo siempre fue ahí en la Catedral. ¿Dónde en tiempo se fue la...? Esa fue la cárcel pública en el siglo antes, más ahora. ¿En serio? Sí. ¿Dónde se fue? Hay algunas placas sobre el tema. Hay un cuento, Rabasto, muy lindo, de un tipo que intenta fugarse con un túnel y se le empieza a desmoronar y ya siente el agua que ya va a salir en la vida de su propia sangre que es la fuga de esa cárcel. Un cuento... El túnel se ha llamado la fuga. Es un cuentazo. Un cuento... ¿La cita es para? ¿Para ir cerrando? Sí. Ah, la cita, bueno, para todos los colegas que estén asociados, por favor, acérquense, voten. Ya no hay tiempo de asociarse ahora, ya ven, son unos periodos. Pero si yo no estoy asociado, puedo acercarme, ya ir conociendo, a participar, a estar ahí. Sería bueno. Yo les dejé unos tripticos para que puedan tener en cuenta. O sea, digamos, los agresados de la Catedral de no estén asociados pueden igual acercarse un poco a participar, a conocer. De hecho, que se pueden asociar ahora mismo. Claro, ya no votarían, pero en la próxima sí. Así mismo. Entonces, para que participen, juntos vamos a construir también un gremio que nos identifique. Claro. Podamos nosotros trabajar en todas las áreas, procurar innovar en el sistema jurisdiccional. Capacitación. Apoyar el sistema de justicia. Necesitamos llegar a un nivel mejor del que estamos y apoyar a nuestros colegas, en nuestro caso, de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, que están trabajando dentro del sistema de justicia. Entonces, nosotros reivindicamos. Muchos agresados de la nacional hacen maestría y especialización en la católica. Sí. Sí, se da también. Me consta. ¿Ellos no pueden asociarse? Si yo tengo una maestría en la católica, pero soy otra. No, solamente él ha empezado con el título de abogado de la Universidad Católica. Pero si yo soy de la nacional, ¿con un doctorado de la católica? No. No. Vamos a reclamar eso. Vamos a cerrar. Muchísimas gracias. Gracias por el espacio, realmente. Éxitos. Gracias, Guillermo. Y el lunes, no sé cuándo, pero después viene la farra. Dios mediante. Así es. Estamos trabajando para eso. Éxitos totales, doctor. Gracias. Gracias, gracias.